con un acumulado de casos positivos de 80 mil 367 teniendo 38 que diga 398 activos nuevos fueron de la siguiente manera al corte del jueves por la noche 118 a corte del viernes 161 a corto a corte del sábado por la noche 56 ya corte de ayer por la noche 63 tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados 380 distribuidos en 37 municipios en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos 594 pacientes hospitalizados y 100 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida en lo que respecta lamentablemente las funciones tenemos un acumulado de 11 mil 35 teniendo 59 de funciones en las últimas 96 horas a corte del viernes 25 lamentables de funciones del jueves por la noche perdón 25 a corte del viernes por la noche 17 lamentables de funciones a corte del sábado por la noche 13 y a corte de ayer por la noche 4 lamentables de funciones es